Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y hoy los voy a llevar a caminar un poquito. Estoy riéndome porque el punto de ir ahí era ir a ver una cascada que está maravillosa y todo el mundo hablaba. Han dejado las reseñas en la aplicación de que hay aquí. Nada más quiere uno ir hiking o hacer caminatas a las montañas. Le pones a la aplicación y te dice todos los lugares que están cerca de donde tú estás y te va guiando con el mapa. Y ahí fuimos por las montañas. No es cierto lo que dicen, que la caminata es rapidita de una hora. Nosotros ya caminamos por más de dos horas. Y al final mi marido y mi niño, el más pequeño, decidieron a mitad del camino. Dijeron, nosotros aquí nos quedamos, aquí los esperamos, ustedes continúen. Eso que pasó ahí es una chimenea y es de las casas que se quemaron hace muchos años, las casas de los guardabosques. Hay muchas estaciones pero no les tomé, no les tomé video. Al final pues ahí todavía mi marido y mis niños iban todos ahí juntos. Ya después mi marido y mi niño más chiquito decidieron que no. Ellos iban a quedar ahí donde había unas bancas y está muy bonito para hacer comida. Está prohibido hacer fuego o nada que tenga fuego. Pero mi hijo y yo seguimos caminando. La cascada no tenía ni una gotita de agua. Ustedes lo pueden creer y eso que yo vi hace tres días. Y nosotros no tenía agua. Un chorrito de agua casi de nada. Fue muy bonita la caminata. No miramos la cascada. Pero no miramos el agua. Miramos la cascada ahí medio seca. Pero fue un día maravilloso. Al tercer día todavía no podemos. Mi marido y yo estamos que para pararnos o sentarnos del sofá muriéndonos del dolor de pies. Entonces, como mi hijo el mayor, su entrenamiento consistió en hacer puras caminatas en las montañas así como está. Él feliz y contento. Él ni se cansó ni nada. Y eso que él cargaba una mochila como de 50 libras a 25 o 30 kilos. Allá está la cascada.